las redes dónde están por dónde andan las redes analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales estamos de vuelta ya en el gusto de las 12 vamos a ver dónde andan ellas las redes ahí está vamos a ver samanta 10 señor el día de ayer reinició el grupo bonde en la zona colombia la primera dama chulísima están aplicando todo la ley con el protocolo del hobbit señores lo primero que van a hacer es que van tienen que llevar su tarjeta de vacunación junto con su cédula utilizar mascarillas no van a permitir la entrada menores de 12 años y le van a poner su manita limpia su cosita y siempre recuerde mantener el distanciamiento un poco difícil pero porque siempre he querido ir pero no tengo la información porque eso viene sucediendo ahora es una cosa de una cosa de cómo funciona o sea yo voy a una entrada que república ahora sí va a controlar la entrada porque tienes que presentar tu tarjeta de vacunación pero eso es gratis eso es música de todo eso es chulísimo tomando tu cervecita para llegar que te gustan ahí se ha presentado hasta marcando ni para que tenga una idea sí 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 y tú sabes quién también el gran combo sí no sabía no es el gran combo no pero para que yo dijo que sí porque el habladores así no pero el gran combo lo han puesto sí por una una bocina claro para que tú tenga una idea los artistas invitados que vienen al país piden pasar por un jay sí claro no yo te voy a decir una cosa es aparte de traición es muy cultural lo que se vive ahí todo el grupo que va a ir a buen hielo domingos eso es como que una un escape es chulísimo comparte ahí todo el mundo está en el mismo en el mismo en el mismo en la misma la misma sintonía sí tú puedes ir porque no se gata mucho cual yo voy el domingo me invitaron tú va el domingo en grupo se invitan mucho mi amor tanto que te invitan ahora ay dios nosotros somos un equipo celoso y aquí no nos puede ir que uno y ya yo te voy a decir una cosa dolf y yo íbamos a ir pero no bueno señores otro que está caliente caliente en las redes se está hablando de la declaración del ministro de interior de policía jesús vázquez martínez sobre que luego de activarse el plan de seguridad ciudadana mi país seguro él dice que la delincuencia ha bajado un 40 un 70 y un 100 por ciento entonces entonces señores lo que ustedes saben cuando cuando tú desmenuzas algo lo tan acabando en las reglas claro porque para para no podemos exagerar y no somos brutos no hay excusa este país de lo per se no hay tal con per se y no hay delincuencia per se ni apagones ni apagones per se ni tapones esa alegría que hay aquí sí un bienestar no martí esta alegría nos sentimos muy contentos entonces puede que haya bajado pero si usted lo exagera hasta un punto usted va a quitar todo el valor que puede tener su palabra porque decir que el cien por ciento setenta por eso es mentira y todo el mundo no está bien mira aquí nada tal cien por ciento nada no no mi olla el 100% de las personas cuando me vas a hablar de más de un millón de personas y decirme el cien por ciento tiene que ser algo es muy difícil oye me de más de un millón es muy difícil controlar que usted diga el cien por ciento son ahora aquí no no puede decir ni siquiera que el cien por ciento de las personas cenaron anoche no 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 muchísima oye una una necesidad y mucha gente se acuerda sin ser comunicación exacto adelante con el reportero urbano adelante jaron ahí sí miren según la cuenta de en segundos el artista urbano tóxico deberá presentarse mañana a las autoridades del ministerio público tras ser citado días después de que se hizo mirar un vídeo en que aparecer dándole una pela a un ladrón que tenía azotado como él un no sé edificios que él construyó y los vecinos estaban quedando agarran al ladrón era una pela y mañana tiene que presentarse al ministerio público para para hablar sobre agarran que estaba ya ya le estaba amarrado te voy a decir una cosa eso no justifica no justifica el hecho de que él pueda después que usted tiene una gente amarrada ya lo que usted tiene que hacer entregar a las autoridades el problema y óyeme que le tengo mucho aprecio y cariño a todos y creo pero porque la o sea lo que me ha tocado compartir con él lo que me ha tocado compartir con él ha sido muy chulo muy chévere y todo eso nada igual con inseparable nada tóxico pero pero carraquillo nosotros muchas veces por lo que ha pasado en el país queremos tomar la justicia por nuestras propias manos cosas que no se debe no podemos no podemos aplaudir un acto que incite a la violencia porque para eso nosotros no estamos con una persona que es una persona que influencia entonces entonces no podemos estar alimentando este tipo de comportamiento no 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 pasa pasa lo que pasa es que eso eso pasa muchísimo o sea eso está ahora mismo en la palestra pública porque fue todo ciclo por eso pasa diario es lo que no podemos hacer una apología tampoco a la violencia no es una oda a la violencia tampoco sabe lo que es una oda si una ola una ola delincuencia oda 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 a una ola de casos oda oda el gusto el gusto de las 12 y y y y y y y